Brinduce a nivel nacional Postrado con mi dolor, puro mal que acabará mi vida Lo siento por mi amor, tú te quedarás solo Postrado con mi dolor, puro mal que acabará mi vida Lo siento por mi amor, tú te quedarás solo Otra vez Postrado con mi dolor, puro mal que acabará mi vida Lo siento por mi amor, tú te quedarás solo Postrado con mi dolor, puro mal que acabará mi vida Lo siento por mi amor, tú te quedarás solo Si yo pudiera cobrar mi vida, jamás podría abandonar Los hijitos míos, hoy lloren tanto Lo siento por mi amor, tú te quedarás solo Por un mal que acabará mi vida Lo siento por mi amor, tú te quedarás solo Postrado con mi dolor, puro mal que acabará mi vida Lo siento por mi amor, tú te quedarás solo Si yo pudiera cobrar mi vida, jamás podría abandonar Los hijitos míos, hoy lloren tanto Si yo pudiera cobrar mi vida, jamás podría abandonar Los hijitos míos, hoy lloren tanto Si yo pudiera cobrar mi vida, jamás podría abandonar Si yo pudiera cobrar mi vida, jamás podría abandonar Si yo pudiera cobrar mi vida, jamás podría abandonar Ahorajack oleого amor, który cartelando Eso iba a cobrar mi vida, jamás puedes abandonar Y ello lloren tanto Înpassen para morir, no lloren tanto Lo siento por mi vida, jamás podría abandonar María Guzmán Rufino Baldeón ¡Qué rico! Vengan los aplausos, donde se ha ganido el público ¡Una vez más! Tres, una por Huerta, victoria ¡Jijí! 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 Y el vuelo reclama ¡Berta! 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 Tremendas canciones, primicias ¡Gracias!